En 2010, la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó que a partir del 2011 se celebre el cuarto jueves del mes de abril una jornada que abogue por reducir la brecha digital de género y que fomente la participación de las niñas en las carreras científico-tecnológicas. Así nace el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Este jueves, INACAP, en su sede de Punta Arenas, celebró este día invitando a las alumnas de diversos establecimientos educacionales con el objetivo de alentarlas a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas. Este día para conmemorar a todas las mujeres que incursionan en este ámbito de las ciencias, sobre todo en las tecnologías de la información y también de la sociedad de la información. Hoy en día el rol de la mujer ha ido creciendo cada vez más en esta área, área que principalmente en un inicio era más conformada por hombres, ¿cierto? Hoy en día la mujer tiene un papel importante y cada vez ha aumentado la cantidad de mujeres estudiando en estas carreras y desempeñándose en el mundo laboral. Bueno, esta actividad se ve más que nada al tema de la tecnología, el tema de la energía renovable, la robótica y muchos aspectos de la tecnología, como el nuevo ahora que se ve ahora. Me parece una muy buena oportunidad, ya que esto muchas veces en las escuelas no se pueden ver, ya que no están como los métodos tecnológicos para esto. Vimos realidad virtual, vimos energía eólica, programas que habían hecho los alumnos de acá que nos enseñaron, también enseñaron qué elementos usaron, también vimos un brazo robótico y muchas cosas. Fueron alrededor de 80 estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas que visitaron la sede para vivir experiencias vinculadas a las herramientas digitales, productivas, tecnológicas. Así se cumplió con la idea de este día que nació para llamar la atención de otros organismos de las Naciones Unidas con el foco puesto en la necesidad de promover y aumentar el interés y las oportunidades para mujeres y niñas en carreras TIC durante la educación primaria, secundaria y superior.